Amigos, continuamos en este universo místico y estoy charlando acá con una amiga de estas maravillas que tiene acá. Lucía Ferreira, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Contenta de estar nuevamente y seguir hablando contigo y con todas las personas que nos están viendo. Bueno, primero, ¿cómo te fue en el evento que tuviste? Tuviste un evento hace muy poco, que tú nos comentaste. Maravilloso, maravilloso porque vino gente del interior, realmente vinieron de Maldonado, vinieron de San José a ver qué nos habían visto en la tele y vinieron a buscar este elemento. Pero realmente, principalmente que yo en los carteles que le pongo el chau dolor, la gente obviamente está siempre desconfiando, esto será cierto. Me hará efecto a mí, porque a veces está eso, le hace efecto al otro y a mí me hará efecto. Esto, es que la gente ya está cansada de que no cumplan con lo que prometen, tanto un medicamento como... y está cansada de sufrir y cansada del dolor. Y realmente el imán terapéutico actúa, no te pide permiso. Y bueno, fueron muchas personas, pude hacer bastantes videos con las señoras que se ponían y las hacía parar. Y el hecho de ya pararse, de incorporarse de una silla, ya es distinto, ya es distinto y realmente hasta una señora me emocionó porque bailaba. Y qué maravilla, ¿no? Cuando, para las personas que tienen dolores crónicos, lo vienen arrastrando hace muchísimo tiempo, poder tener ese momento de alivio, ¿no? Totalmente, totalmente. Porque hay otro... Ayer, por ejemplo, tuve un señor de 86 años que fue a mi casa y yo le digo, bueno, yo te espero abajo porque tengo escalones. Y dice, no, no, yo subo. Subió, se puso la rodillera y este... y claro, son muchos años con esa patología, con ese dolor o con ese sufrimiento. Y este... y hoy cuando hablé, dice, hay un pequeño cambio, pero le digo, vos vas a empezar a caminar un poquito mejor y de otra manera, pero van a estar esos músculos que no trabajaron durante tanto tiempo, este... que no hicieron el movimiento correcto, porque no solo es el movimiento mecánico de la articulación, sino el músculo el que te ayuda a impulsar. Bueno, ahí es donde va a haber otra respuesta porque va a decir, el dolor es distinto. Sí, es distinto porque te estás moviendo de otra manera. Claro, porque hay que... eso es importantísimo. Hay que recuperar la parte de... Es lo que tiene. El reposo... el reposo de una articulación es lo peor que hay porque vos perdés masa muscular. Bueno, eso hablábamos el otro día con un médico, justamente, y decía que la medicina hoy por hoy te pide que te muevas, ya no, si te duele una articulación, como tú decías bien, hay que moverse. Claro, porque la articulación lubrica, ¿no? Se lubrica la articulación para el movimiento, pero el que te impulsa para vos moverte es el músculo, son los tendones, son los ligamentos, son todas las partes blandas que componen y complementan ese movimiento articular. Perfecto. Entonces, lo que podemos hacer con las fajas, con las rodilleras, perdón, es justamente eso, ¿no? Ayudarte a poder empezar a moverte y poder recuperar movilidad. Exactamente. Incluso, bueno, cada vez estoy teniendo más médicos que están conociendo, reconociendo, ¿no? Y la otra vez una señora, una doctora que la habían operado de prótesis de rodilla y eso, controló y dice, mirá, hasta en cuatro días me bajó un centímetro la inflamación. Porque sí, porque baja la inflamación. La artritis es inflamación de la articulación. La artrosis es la deformación de la articulación. Y bueno, baja, reduce y mejora tu calidad de vida. Y sobre todo eso, ¿no? Mejora la calidad de vida. Te ayuda a poder nuevamente tener movilidad, que es tan importante. Sí. Y una de las cosas que yo les pongo, porque hago los accesorios, hago las planchitas con los imanes, pero no se limiten, no tengan vergüenza en llamarme, en decirme, porque yo te las confesiono para que vos estés calmado, para que te calmes. Y tengo todos los tamaños, porque hay para las piernas gruesas, hay para las piernas finitas, hay para todo tipo de tamaño. Yo te las hago porque yo quiero que estés calmado realmente. Y eso está buenísimo. O sea que no hay excusas, digamos. No hay excusa para sentirse mejor, para mejorar tu marcha. Exactamente. Bueno, y como siempre decimos, ¿no tiene contraindicaciones? No tienen contraindicaciones. Esto se puede usar todo el día, dormir con ellas. Eso mismo. ¿Viste? ¿Dormir con ellas también? Sí, dormir con ellas también. Sí, sí, sí. Lo único que tienen que tener cuidado, las personas mayores, que es lo que me ha pasado, que la usan todo el día y cuando se meten a la ducha, se meten con ella. Entonces, hay que sacarla antes de ducharse, en el único momento que podemos hablar. Ahí lo que les pido es que si mojaron, bueno, que retiren la banda donde están los imancitos pegados, que esto es lo más importante. Porque esto lo lavas en la lavarropa, se moja, no pasa nada. Pero la planchita con los imanes, porque si el imán se despega, se puede invertir la polaridad y ahí te puede dar dolor. Y yo lo que me aseguro es que esto esté bien pegado para calmar tu dolor. Porque siempre comentamos lo mismo. Está diseñado, a ver, lo muestro acá. Acá, se lo muestro acá. Está diseñado de tal forma que no te duela. Si esto se da vuelta... Exactamente. Exactamente. Miren, ahí se lo estoy mostrando. Tiene que estar así a la piel el rojo. El rojo siempre a la piel por la polaridad del magnetismo de la Tierra. Exacto. El rojo siempre tiene que... Esto tendría que quedar así. El rojo siempre contra la piel. Si estamos en el hemisferio norte, lo vamos a dar vuelta y vamos a poner el negro hacia la piel. O sea que, ya saben, la gente del sur roja y hacia arriba, hacia el norte, van a utilizar hacia la piel el negro. Eso está bueno aclararlo por las dudas que queden. Sí, porque vos sabés que tuve la posibilidad justo este fin de semana de comprobar una persona que me dice, Ah, yo tengo las plantillas magnéticas. Bien. Bárbaro. Las compré por, no sé, viste, por línea. Pero corroboré que los imanes están al revés. Pero claro, no hay una persona física atrás de cualquier elemento que tú vayas a comprar. Eso es de otro lado y no le explicaron a la persona. Pero las estaba usando al revés, con los imanes para provocar el dolor. Y eso es lo que la gente no sabe, porque vos te compras, vas a cualquier lado para comprarte algo que te quiere calmar, pero te está perjudicando. Exacto. No te está ayudando. Aumenta el dolor. Otra cosa importante que siempre lo decimos, esto tiene que ir... La costura hacia afuera. Exacto. Este es el derecho, la costura hacia afuera, porque es la forma que vos sabés que está bien puesta la parte roja hacia la piel. La parte roja va a ir contra acá. Exacto. Viste como aprendí, ¿no? Viste como aprendí, ¿no? Aparte de tener las fajitas inclusivas para los no videntes, pero también es la referencia de que está bien puesta. Siempre la costura para cualquier lado, para afuera, pero está bien puesta. Está perfecto. Como siempre, ya saben, hay rodilleras, muñequeras tenemos por ahí. Brazaletes. Brazaletes. Para la gente de oficio, de pintor, de un muchacho que hace alambrado en el campo. Esa fuerza y movimientos mecánicos, también el codo de tenista, brusismo, también, perdón, bursitis. Este, bursitis. Este, también, afecciones del codo, también. Linfoedema, porque hay personas que han operado de mama y tienen el brazo inflamado. También, como esto no aprieta, no liga, te va a bajar la inflamación en el brazo. Va a ayudar a que vaginas. También he tenido señoras con ese problema. Y después la tobillera, para las tendinitis del tendón de Aquile, la espina calcaña, ayuda un montón esa alivia y realmente baja la inflamación del tendón. Y está bueno porque, aparte, te ayuda con toda la parte de líquidos, ¿no? Sí, lo que, viste, rodilleras tienen un estándar de tres medidas, pero el brazalete o las tobilleras, eso los hago a medida porque me llaman, yo te pido que te midas el contorno y yo te la hago. Perfecto. Sea el tamaño que sea, yo te la hago. Bueno, por supuesto, ya saben, tienen todo para comunicarse con Lu, tienen las redes sociales y... Realmente, se puede vivir sin dolor. Hay alternativas. Sí, 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 sí. Otra consulta que te quería hacer, también haciendo ejercicio, por ejemplo, yo me duele la rodilla, me pongo la rodillera, ¿me voy a hacer ejercicio igual o no? Sí, 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 se puede hacer. Salgo a caminar con la rodillera puesta. Sí, 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 totalmente, totalmente porque te va a ayudar para que estés calmado y el ejercicio, incluso yo ahora, como digo, estoy gorda, pero no me duele nada, me puedo hincar, puedo hacer ejercicios hincada. Que antes no lo hacía, realmente, antes no lo hacía, no podía. Y ahora sí, ahora sí podemos, claro que sí. Así que ya saben, comuníquense con Lucía, que nos va a asesorar impresionantemente, llámenla por teléfono, que le encanta. Y aparte que llega todo al interior, a todos lados, realmente la comunicación vía telefónica nos entendemos y les explico y no hay problema. Llega a todo el país. Y te están pidiendo de afuera también. Sí, te están pidiendo, ya lo va a solucionar y ya vamos a ver cómo llegan. Ya se va a poder, pero mientras hay que calmar a todo el país, realmente hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente con dolor. Y anímense, anímense que no me cuesta, hablar y contarte, comunicarme contigo, no me cuesta nada, no me cuesta nada. Gracias Lu, como siempre un placer. Amigos, llegamos al final de este universo místico, nos vamos a ver muy prontito. Que tengan un lindo día, que pasen muy bien. Gracias. Vale, vale. Gracias. Gracias.